Hoy comenzó el proceso de las nuevas directivas del Colegio de Profesores de la Región, entidad que a nivel regional seguirá siendo presidida por Violeta Andrade por un nuevo periodo. Hemos trabajado muy bien con los delegados este año y los años anteriores y los invitamos a seguir participando para que podamos lograr lo que siempre hemos tenido. Hemos logrado la unidad, conseguimos también varias cosas durante este periodo que han ido en beneficio de los profesores. La directiva regional además está compuesta por otros cuatro integrantes. Por su parte, en el directorio comunal de Punta Arenas, en el que también son cinco personas, la presidenta será Alicia Aguilante. Los nuevos desafíos que vienen para este año es el asunto de los servicios locales, que obviamente nos afecta enormemente y no ha sido un beneficio independiente que se ha implementado en otros lados, por lo tanto tenemos que estar alerta a eso. El otro desafío es mantener una buena comunicación con las entidades de tanto Corporación como el Ministerio de Educación. Una de las grandes incertidumbres de cara a los próximos meses será el regreso a las clases presenciales y es uno de los grandes desafíos que deben asumir en los directorios. No debería haber un regreso a clases siempre y cuando no se cumplan todas las medidas sanitarias correspondientes para que estén tranquilos y sin esa ansiedad de poder contagiarse. En Porvenir asumió Daniela Ordoñez como presidenta del directorio, que, al igual que el de Puerto Natales, está compuesto por tres integrantes. Los cuatro directorios asumirán los cargos durante el periodo de enero del 2021 hasta enero del 2024.